Para aventar esto No lo voy a tener en la tarde Hire, quita más hacia adelante Es que tú no se prende No, 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 no. Oh! Saluden, saluden, los regalos ya van, los regalos Osé, Alessandra, osé, Alejandra, los regalos Gracias, chiquita, dale, saluda Ahorita sin caer, chiquita Ay, gracias, chiquita Gracias, chiquita Oye, vengan a saludar a tu bonita ¡Gracias! ¡Hala chico! ¡Bueno, que empiece el show! A ver, grabate, grababa. ¿Qué? ¿Vas a cantar son latinos? Saluda a la otra vuelta cuando estaba apuntando a otro lado. Es que tú me das así, pego de bon. ¿Cómo? Mamá, salúdale a otro ratito. Es que este huevo me da la filmadora y me dice así. Mira, ahí, ahí. Graba, 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 graba. Y yo estoy apuntando así como son, son. Tienes que comprarte urgente una filmadora.